Saludos a los otros amigos, bienvenidos un día más a mi canal Retocan y bueno, estoy aquí con otro nuevo vídeo y raro de mí hacer un lunes, día 9, creo que estamos a 9, sí, creo que estamos a 9 de febrero del año 2015 en realizar un unboxing, pero parece ser que cada día que viene se ponen de acuerdo y me vienen de dos en dos, entonces esto ya no es la primera vez que me está pasando, porque también la persona pasada también me lo hacía dos veces. Pero bueno, dicho que da, entonces voy a realizar un doble unboxing, ¿vale? Les he dado la vuelta por una sencilla razón, porque tengo, digamos, la información personal y para que no se vea, porque no he querido cortarlo, porque son cosas tan pequeñas, que es que prácticamente se rompen, entonces un sobre y una cajita, ¿de acuerdo? Bien, uno de ellos es el chip TET, ¿vale? Para el Commodore Plus 4, ¿de acuerdo? El TET. Y el otro va a ser una sorpresa que quiero estar, ¿vale? Bien, vamos a empezar primero por esta cajita. Lo primero de todo, vamos a intentar abrirla, a ver si podemos hacerlo por la mano, hay que darle un mini corte. Muy bien, ¿vale? Perfecto. Vale, aquí tengo una hojita que es la factura, ¿vale? Ahí se queda. Vamos a ver lo que es esto. Bien, voy a hacer un 10% De descuento, de descuento. Para la siguiente. Bueno, pues, oye, el caballo regalado no lo de mires, vamos a dejar ahí, porque está la información personal. Bueno, jugad por la cosa, como viene del Reino Unido, os puedo decir que es el chip TET. Vale, abrimos la cajita. Muy bien presentado, o sea, me espero que ya viene ya directamente el forro para posibles tan, pero bueno, para posibles, para que no haya un problema, junto con la caja, ¿vale? Una cosa tan pequeña. Y lo más importante, los chips, cuando se mandan chips hay que utilizar bolsas antistáticas, ¿vale? Y aquí, no me dejo de decir que aquí un 10 por el trámite, o sea, un 10, ¿vale? Voy a abrirlo, para que veáis el chip. He querido comprar esto porque directamente os puedo decir que puede ser una cosa o puede ser otra. Bueno, se notan que son chips usados, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero vamos, que funcionan, funcionan, ¿de acuerdo? Aquí están, bueno, este es el chip TET, ¿vale? El 8360RR creo que pone. O el 4384. Vamos, que sepáis que esto es el chip, concretamente la CPU, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Vale. Vamos a comentarlos otra vez. Y lo metemos en su bolsita, antiestática. Con su sellito de contiene sensibilidad estática. Y aquí, que sepáis que todavía no lo he puesto. Y aquí tenemos el chip PLA, ¿de acuerdo? El TET, el TED y el PLA, ¿vale? Gráfica y CPU. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a dejarlo aquí. El cuponcito se queda también. Lo tiramos. Esto lo guardamos. Yo tampoco soy muy de tirar, pero bueno. Hay cosas que en el momento que sí que he tenido que tirar, pero bueno. Y ahora procedemos al segundo unboxing, ¿vale? Os recuerdo que el primero era el chip TET del Commodore Plus 4. Vale. Vamos a comprobar lo que va a ser. En esto va a ser un poco especial. Esto se trata de un proyecto. Bueno, no vamos a ver si está. Pero ya hacemos esto. ¿Vale? No lo de la vuelta porque tiene información personal. ¿Vale? Bueno, y aquí lo tenemos. Retiramos. No sabéis todavía lo que es, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Lo voy a dejar así de momento. Y seguramente os preguntaréis qué es. Me lo imagino. Esto es un proyecto, ¿vale? Un proyecto y encima funciona. ¿Vale? Le voy a dar un poquito la vuelta. A ver si os suena esto. Este conector me imagino que os sonará. Es un mini DIN. ¿Vale? Y encima de color morado. No sé si os... ¿Cómo deciros? Directamente. En las... En los PCs. ¿Vale? En los PCs de hoy en día. Ahora no tanto. Pero bueno. Ahí hay por un lado verde y otro por negro. Para antiguamente luego también se utilizaba el morado. Y luego el verde. ¿Vale? Y ahora últimamente se utilizan los PCs de forma también USB. ¿Vale? Se trata de una interfaz. O sea, este conexión es para instalación. Para conectar un teclado normal y corriente de un PC normal y corriente. ¿Vale? Y este tipo de conexión me imagino que os sonará también. Pues sí. Es una ranura de expansión para un espectro. ¿Vale? ¿Qué significado tiene esto? Pues puedo deciros que es una... Es un adaptador. Interfaz. Para conectar un teclado. Con conexión PS2. Un teclado normal y corriente de PC. ¿Vale? Al espectro. Y vosotros decís. Pero si esto no existía. Pues ahora existe. Esto es un proyecto. ¿Vale? Se llama SpaceKey 2015. ¿Vale? Repito lo que es. Es una interfaz adaptador. Que lo que hace es. Puedes meter un teclado. Con conexión PS2. Que es esta de aquí. Al. Spectrum. ¿Vale? Y. Os puedo añadir también que tiene aquí un botón. Un pulsador. Que esto es el reset. Para crear. Hacer un reset. Pues ya lo ha metido y. Y funciona. O sea. Lo que haces es resetear el Spectrum. ¿Vale? Esto es válido para cualquier Spectrum. Puede ser. Estamos hablando de. Entre un 16K. Hasta un más 3. Y creo que también hasta el CX81. ¿Vale? Esta colección es un JTAG. ¿Vale? Para programar esta EEPRO. Que me parece que es una EEPRO. Sí. Es un programador. Perdón. JTAG. Poder hacer actualizaciones. Y este chip no sé lo que es. Es un antel. Pero exactamente no sé lo que es. ¿Vale? Que sepáis. Bueno. Y eso. Otra de las cosas. Que también es. Noveloso. Otra de las cosas que tiene es. Que la propia interfaz. La voz de expansión. ¿Vale? De toda la vida. Disculpad. Del Spectrum. Una vez que le instalas. Te va a decir. Oye. Es que me quita la interfaz. No os preocupéis. Porque tiene. También. Esta parte. Que también actúa. Como una. Unidad de expansión. En modo bypass. O en paralelo. ¿De acuerdo? O sea. Que lo que haces es. La metes. Y sigues teniendo. La. 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 La expansión. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Para que les hagáis una idea. Yo puedo instalar aquí. Yo que sé. Un Spectrum 48K. O un 16. Le meto. ¿Vale? Y luego después aquí. Puedo meter. El divide. ¿Vale? Para que les hagáis una idea. ¿Vale? Que simplemente. Bueno. Sí. Se puede hacer. Sí. Sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Es un bypass. O con el ser en paralelo. ¿Vale? Y esto es todo. Lo que. Lo que depende de. Bueno. Depende no. Lo que me ha venido hoy. ¿Vale? Unboxing. También. Yo sé que. Que os gusta. La verdad. Mis unboxings. Y. La verdad. Es que yo lo agradezco. Porque. Me acabo de dar cuenta. Que bueno. Que parece ser. Que. Que mi canal. Lo gusta más. Mis unboxings. Que. Que la parte. A ver. Lo digo en broma. O sea. Yo sé que. Lo hago. De forma. Cariñosa. Y. Me gusta. Que bueno. Ya os dije. Que este año. Está dedicado. También a. A. Aparte de los. Ordenadores. De hacer análisis. De jugar. No jugar con ellos. Con el gameplay. Sino. Explotar un poquito. Como es. Bueno. Este año. Os digo. Yo os iba a decir. Y os digo. Que también. Va dedicado a proyectos. Proyectos. Para poderos. Enseñarlos. ¿Vale? Y nada más. Yo espero que os haya gustado el unboxing. ¿Vale? Ha sido un unboxing. Por un lado. Ya os dije lo que había. Y luego era. Por uno. Parte especial. Lo que es. Lo que. Lo que es. Lo que es. ¿De acuerdo? Lo voy a probar. Sí. Claro que lo voy a probar. Y si yo me voy a dar el vídeo. Explicando. Y demostrando. Lo que. Realmente. Si funciona. O no funciona. ¿De acuerdo? Nada más. Por. Por hoy. Simplemente. Bueno. Una vez más. Estoy haciendo un doble unboxing. Raro. Por así decirlo. Rarito. 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 Y. Nada. Deciros. Que estoy en redes sociales. Facebook. Twitter. Ese like. Te me gusta. ¿Vale? Así. Chas. Si os gusta. Si os gusta. Si no os gusta. Pues. Pues nada. Oye. Aquí hay. Hay que mirarlo todo. O sea. Y todo es. Bueno. La gente que le gusta. Y la gente no. O sea. Hay que. Hay que admitirlo. Que no me saliera la palabra. Y nada más. Cierro este unboxing. Y nos vemos. En el siguiente vídeo.